La victoria del Almería con la derrota del Racing, con la victoria del Deportivo, la Liga Smart Bank echa fuego tanto por la zona alta como por la zona baja. Se empieza todo a volver loco. Vamos con los mejores resúmenes de la jornada. Dentro vídeo. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Lo que os digo, se está apretando todo, tanto por la zona alta como por la zona baja, porque el Deportivo ha renacido, porque el Cádiz está pinchando, porque los competidores del Cádiz no quieren desinflar y perder la oportunidad de subirse al carro del ascenso directo. Es una locura. Estamos empezando ya en el modo chifladura de la segunda división que suele arrancar en estos meses. Empiezan equipos que pensabas que no iban a pinchar, empiezan a pinchar. Equipos que pensabas o dabas por muertos, empiezan a tirar para arriba y a tirar de orgullo y esto se empieza a volver una absoluta, de verdad os lo digo, locura, locura. Vamos con los resúmenes. Albacete 1, Fuenlabrada 1. El Albacete alarga, prolonga su mala racha frente al Fuenlabrada y lo hace en el Carlos Belmonte. Su mala racha en el Carlos Belmonte, donde ya suma tres meses sin vencer. El cuadro manchego fue mejor en la primera parte. De hecho, pudo sentenciar. Tuvo ocasiones clamorosas. Pero quien perdona lo paga y lo pagó el Albacete, que tras el tanto de Álvaro Jiménez vio como el Fuenlabrada espabiló en la segunda parte y acabó empatando en una jugada que revisaría el VAR porque había sido anulada por fuera de juego. Así que empate a uno en el Carlos Belmonte. El Albacete prolonga su mala racha y el Fuenlabrada suma un punto lejos del Fernando Torres. Real Sporting 1, Elche 0. Primera victoria del Sporting de Jukic con gol de Manu García del Mago Asturiano del Mejor Futbolista, el Real Sporting de Gijón. Actualmente un Sporting que no acaba de convencer al Molinón. Se oyeron en muchos momentos del partido los pitos de la grada y al final también mostraba al Molinón su disconformidad por el juego plasmado por el equipo. El Elche tuvo alguna opción, tuvo algún acercamiento a área rival. De hecho, la más clara me parece la de Casmi en la que remata y la rechaza. El mismo remata creo de tacón y luego el solo la rechaza con la portería ya prácticamente vacía. Esa yo creo que era la más clara del Elche en un partido que para mí era de empate. Un partido muy igualado, un partido muy trabado, un partido muy táctico también. Al final, bueno, victoria para el Sporting 1-0. Se queda con 28 puntos en tierra de nadie. Málaga 1, Ponferradina 0. Con todo el lío de Víctor Sánchez del Amo, con todo lo que se había formado, el Málaga jugaba frente a la Ponferradina. Con el debut en el banquillo de Pellicer, que no podía debutar mejor porque en el minuto 1, Antoñín ya marcaba el primero para los malagueños. Por cierto, si queréis saber lo de Víctor Sánchez del Amo, os dejo por aquí la etiqueta porque por ello, los aficionados del Málaga, en concreto la grada de animación, estuvo vacía los primeros 45 minutos. Finalmente, 1-0 para el Málaga. Que bueno, a pesar de lo de Víctor y de todo el lío que se ha formado, ya parece que la afición respira un poquito, un poquito, un poquito, más tranquila con esos tres puntos. Por cierto, dato. A pesar de la derrota, Yuri hizo historia con la Ponferradina como el jugador con más partidos en el conjunto berciano en segunda división. Las Palmas 0, Real Zaragoza 1. Muy buena pinta el conjunto de Víctor Fernández, que se ha reforzado muy bien en el mercado invernal y que está demostrándolo en la competición. Con victoria sufrida frente a Las Palmas en la isla, en el Estadio Gran Canaria, tuvo que esperar hasta el minuto 83 el Real Zaragoza para ponerse por delante. Ese 0-1 obra de Javi Ross desde los 11 metros. El Zaragoza final se llevó a eso los tres puntos de la isla, los maños son terceros y los canarios séptimos. No brilló, no fue un juego fluido, no fue el juego que quiere el Alcoraz, pero venció el Huesca y eso no se lo quita a nadie. 2-1 para el equipo de Michel frente al equipo de Baraja, frente al Tenerife, los Ostenses tuvieron que remar contra Corriente para remontar un golazo de Aitor Sanz. Es la primera remontada de la temporada para el conjunto local, para el conjunto del Alcoraz. Y un Alcoraz que no estaba contento, no estaba contento, abroncó a su equipo en varias partes del partido, al final también. No está contento a la afición con el juego del equipo, pero lo que es innegable es que se quedan cuartos en la clasificación y los de Baraja fuera de descenso. Que está cuarto el Huesca, tampoco es para ponerse así. Tranquilidad. Se apuntó a la épica al Numancia, 2-2 frente al Alcorcón en Santo Domingo. En el último minuto empataba el equipo de Luis Carrion, que no dejó de creer, que no dejó de luchar, y eso lo acabó empatando. A destacar el partido de Iginio con gol y asistencia. Ya lleva 7 goles y 2 asistencias, creo Iginio, un delantero infravalorado que está pasando un poco de puntillas, yo creo por la Liga Smart Bank, pero porque no se le da cancha y la temporada de Iginio es brutal. O sea, delanterazo del Numancia, delanterazo que tienen ahí en los pajaritos y también una gran temporada de Boateng en el Alcorcón, otro de los futbolistas destacados esta temporada. No hay que olvidarse nunca de todos los equipos de la Liga Smart Bank y de los jugadores que están haciéndolo muy muy bien. En este caso, Iginio para Numancia, Boateng para Alcorcón, María Chupito Alfarero. Rayo Vallecano, 1-0 en una de las mejores primeras partes... Primeras partes... Primeras partes que yo recuerdo del equipo de Paco Gémez de esta temporada. Lo tuvo todo y al final acabó adelantándose. No lo hizo de primeras con el gol de Mario, que fue anulado por el VAR. Por cierto, Mario que puso luego tuit. ¡Lo vemos! Pues ahí está Mario, hay que cambiar de bota, o sea, de pie, de talla de la bota, de lo que quieras, pero al final te lo pitaron, amigo. Y tuvo que ser en barba el que pusiera ese 1-0 para que el Rayo Vallecano venciera al Lugo, un Lugo que no jugó, para mí no jugó a nada. No me gusta nada la sensación que me está dando el equipo gallego, que se está metiendo en muchos problemas, que se está metiendo cada vez más en ese pozo del que luego es difícil salir. Pero bueno, el Rayo lo hizo muy bien. Lo que digo, hay que destacar el trabajo del conjunto local. Vallecas disfrutó, quiere ese fútbol y ya quiere meterse arriba el Rayo. Está mordiendo ya el equipo de Vallecas, el equipo del barrio, el equipo de su gente. Y luego lo que digo, malas sensaciones. ¡Joder! ¡Ay! De la blanca. Cádiz 3, Mirandés 3. Esto sí que es una remontada, esto sí que es creer, esto sí que es de locos. Bueno, no llegaron a remontar, pero es una auténtica locura. El Mirandés con goles en el 95 y en el 97 empató un partido que el Cádiz ganaba en el minuto 94 por 3-1. También hay que criticar a Cádiz. ¿Cómo se te puede escapar un partido que vas ganando 3-1 en el 94? ¿Cómo? A mí que me lo expliquen. Pues jugando contra el Mirandés. Jugando contra un equipo que nunca deja de creer. Los de Andón Irahola. Que nunca tiran la toalla. Porque son así. Los tienen así. Por cierto, datos negativos. El Cádiz desde el 14 de noviembre no gana como local. Aunque sigue siendo líder de momento. 1 de 18 puntos posibles en las últimas 6 jornadas. ¡Puff! Seguimos. Ahora vamos a la zona baja de la tabla. Partido vital, partido clave, partido de los que te dejan sin uñas. Deportivo de la Coruña 2, Racing de Santander 1. Empezó ganando el conjunto santanderino, pero el Deportivo de la Coruña remontó ese golazo, ese judo con otro golazo de Enre Cholac. Bueno, en este caso tuvo que marcar 2, pero el golazo es el de Enre Cholac. Que luego, es que solo está al alcance del turco, ir a celebrarlo con la ganada y que les haga la segunda amarilla y que les pulsen. Yo creo que era porque desconocía el reglamento. Porque como lo conozca y encima lo haga, entonces, es para mirárselo. Pero hoy el fútbol es un estado de ánimo y si no que se lo digan a este Deportivo de la Coruña que con este 2020, con los fichajes, con Fernando Vázquez al frente del banquillo, ha cambiado. Parece otro, y yo creo que ya lo dije en las predicciones, os los dejo por aquí. Yo creo que va a lograr la salvación, sinceramente lo creo, lo creo. Y el Racing, pues lo veo muy mal. Yo al Racing lo veo muy mal, pero muy muy mal. Es que, ya lo digo, Racing, Lugo, Extremadura, que hablaremos ahora, los veo muy tocados. Es verdad que tienen armas para levantarse, son grandes equipos, pero ahora mismo están muy tocados. Es lo que hay, y hay que decirlo, hay que contarlo aquí, en este canal, como siempre, la Liga Smart Bank. Hablaba del Extremadura y es que el Extremadura perdió por 3-1 frente al Girona en Montiliví. Bueno, el Girona eso, ganó 3-1, lo hizo con un doblete de Stuani. Cuando se va a cansar de marcar goles en Uruguayo, qué temporada lleva. Es un delantero para mí de primera división, es un abuso en la Liga Smart Bank, es un abuso en segunda. Es una barbaridad, Cristian, Stuani, lo que digo, 3-1 para el Girona. Un Girona en el que también había imágenes como esta, de Brandon Thomas, siempre con esa sonrisa. Ya viste el escudo del Girona, Brandon Thomas. Victoria muy importante para un Girona que se queda sexto, que sigue peleando por ascender, que no se baja de este barco. Y el Extremadura muy tocado, muy tocado, derrota dura, derrota difícil de asimilar. Pero bueno, es lo que hay, hombre, difícil de asimilar tampoco porque es un campo en el que lo normal sería que perdieran. Pero la situación tal y como está, difícil, difícil para el Girona, pero bueno, el Girona muy bien, claro. Y por último cerraba la jornada ese Almería-Real Oviedo, 2-0 para el Almería. El penaltito almerienses, aficionados de la Almería, penaltito, penaltito, penaltito. Pero bueno, vale igual, 2-0 para el Almería con doblete de Darwin Núñez, otro de los grandes delanteros de esta Liga Smart Bank. Me encanta Darwin Núñez, otro uruguayo. El Almería aprovecha así el pinchazo del Cádiz, se pone segundo a tres puntos del líder. Lo quiere conseguir, quiere ser liderato el conjunto indálico, el conjunto de José María Gutiérrez, que venció al Real Oviedo en el que debutaron Luismi y Lunin, el Oviedo, a un punto de descenso. Vamos a ver ahora, ya que estamos hablando de ya, la clasificación. En el Igas Malván la tenéis en pantalla, vamos a analizar cómo están las cosas. Es una cosa nueva que vamos a hacer ahora en los vídeos, que es analizar cómo está la clasificación. La estáis viendo, ¿verdad? Yo la estoy buscando ahora mismo en el teléfono. Clasificación, vale, aquí la tenemos ya. Bien, como veis, está el líder todavía el Cádiz con 45 puntos, muy cerca, se la rima en Almería con 42. Luego en la pomada, Zaragoza y Huesca empatados a puntos, fue Labrada 36. Y luego ya Girona 34. Numancia, Las Palmas, Mirandés 33, Elche 32. Vaya el lío que tienen ahí por entrar en playoff. Luego ya más abajo el Rayo, el Lagón Ferradina, el Corcón, Sporting, etcétera, etcétera. Y ya nos vamos un poco a zona baja. Está, bueno, el Málaga ha salido un poquito de esa zona con la victoria. Pero se meten ahí el Oviedo, 23 puntos a uno de descenso. El Trenife de Baraja empatado con el Extremadura a puntos. El Lugo también metido en el descenso. El Depor que parece revivir con otra victoria más, 21 puntos, se queda uno de la salvación. Y el Racing 19 colista, que feo lo tiene el Real Racing Club de Santander. Así está la clasificación y así están las cosas de la Liga del Barbanco. Una liga que vivimos siempre en este canal. Tú ya lo sabes, tú lo sabes todo de este canal ya porque me sigues fielmente, supongo. Y si no me sigues, solo tienes que lo de siempre, suscribirte, activar notificaciones, darle a like y compartir con tus colegas. Espero que te haya molado este vídeo. Y que te molen mucho los resúmenes que hago habitualmente de la Liga Smart Bank. Que no se pierdan estos resúmenes y que no se pierda este apoyo que me dais aquí en el canal. Ahora nada chicos, a descansar, a seguir bien y a ser felices. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!